¿Qué es Anne Sexton? Las historias fueron difíciles, tal vez incluso abusivas. Asistió a un internado y después de graduarse se matriculó en Garland Junior College durante un año. A los 19 años se casó con Alfred Cayo Sexton y mientras Cayo hacía su servicio militar en Corea, Anne se convirtió en modelo. En 1953 dio a luz a su primer hijo y en 1955 al segundo. Sexton sufría de depresión postparto y tras el nacimiento de su primera hija sufrió su primer colapso y fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Sexton luchó contra la depresión por el resto de su vida. En tratamiento su terapeuta la alentó a escribir y en 1957 Sexton se unió a grupos de escritura en Boston que finalmente la llevaron a entablar amistades y relaciones con los poetas Maxine Camen, George Starbuck y Sylvia Platt. Su analista, impresionada por su trabajo, la animó a seguir escribiendo. Los poemas sobre sus luchas psiquiátricas se recopilaron en su primer libro, To the Bedlam and the Part Way Back, de 1960. El trabajo de Sexton generalmente se agrupa con otros poetas confesionales y fue enormemente popular durante su vida y recibió numerosos honores y premios. El 4 de octubre de 1974 se puso el abrigo de piel que había heredado de su madre, se bebió dos vodkas y con un tercero en la mano entró en el garage de su casa, encendió el motor y la radio de su cagüe rojo y se quitó la vida. Años antes le había reprochado a su amiga Sylvia Platt que le hubiese robado la gran idea. Ladrona, escribió Sexton, ¿cómo te has metido dentro, te has metido abajo sola, en la muerte a la que decía tanto y tanto tiempo?